Tú Tú Un sueño perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo soy solo un atardecer Que envuelta en tu cielo mi piel Se muere igual que ayer Es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy El sueño puede alcanzar Música No tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Yo soy solo un atardecer Que envuelta en tu cielo mi piel Se muere igual que ayer Es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy El sueño puede alcanzar Es por ti Es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa No importa si piensas en mí No importa si piensas en mí No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender No importa si piensas en mí Es por ti Es por ti Por ti Por ti